Bueno, pues continuamos en directo desde la Carpa de Visión 6 Televisión. Ya sabéis que estamos enfrente del pincho de la feria. Son las 2 y 7 de la tarde y continuamos con música. Conmigo está Verónica Moreno, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Y también con Isabel, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Verónica y Isabel están aquí porque este año se ha hecho el primer certamen de exaltación a la SAETA aquí en Albacete que se hizo en el Auditorio Municipal. Estuvo promovido por la cofradía Nuestra Señora de la Soledad del barrio del Pilar, del barrio de mis suegros. Y claro, yo le dije a Isabel, quiero que nos canten una SAETA, que nos canten algo a la Virgen. Y me dijo, voy a buscártelo enseguida. Quería alguna de las cantantes que participaron en este certamen. Otro día vendrá Angelita y hoy está aquí Verónica Moreno que nos va a cantar. Sí, por supuesto. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, pues en principio voy a cantar un paso doble, que es también mitad SAETA, mitad paso doble, que es lo que queríais, algo de SAETA. Y después voy a cantar, ya que en la festividad de la Virgen de los Llanos, yo tengo un tema propio que se titula Tierra Mía, nombra a los toreros de Albacete, me nombra a mí como pequeña muestra manchega y, como no, a nuestra queridísima Virgen de los Llanos. Felicidades a todas las Llanos, ¿eh? Exacto, que hoy es el día de nuestra patrona, de la reina, de la Virgen de los Llanos. Bueno, Isabel, este certamen se hizo un poco para recuperar la SAETA, porque estaba perdida en Albacete, podríamos decir, y lo que vosotros queréis desde la cofradía es que se recupere, que se instaure de nuevo. Sí, nosotros desde la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Eceomo, lo que queremos es resaltar la tradición de la SAETA, porque es una tradición que está muy perdida, pero a la vez es un canto triste, pero también es una forma de rezarles a las imágenes, cantando, cada uno como lo siente. Entonces lo que queremos es, a través de la exaltación a la SAETA, que poco a poco se vaya recuperando para que disfrutemos todos. Bueno, y el año que viene habrá segundo certamen de exaltación a la SAETA. Esperemos que sí, en ello estamos, así que desde aquí invito a todos los que quieran cantar SAETA, que se pongan en contacto con la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y que participen en el concurso de exaltación. Verónica, ¿cuántos años llevas cantando SAETA? Bueno, SAETA desde que era muy chica. Porque eres de Gine, en Gine hay una tradición, a las semanas, en Albacete también, pero en el Gine es como lo máximo de la provincia. Ahí está, es como aquí la feria. Exactamente. Vamos a ver, yo venía de camino y decía, es que Albacete tan grande es como nuestra Semana Santa y en el Gine. Pues yo llevo desde, bueno, desde que era muy chica, cantándole pues casi a todos los pasos de mi pueblo. Bueno, ahora ya me dedico un poco más profesional a dedicar y a cantar estas SAETA a otros cristos, a otras vírgenes de otros pueblos. Y bueno, encantadísima venir aquí a Albacete cuando mi amiga Isabel me dijo que iban a hacer un certamen, una exaltación a la SAETA. Yo loca de contenta por participar porque aquí en Albacete y como se celebró, los participantes eran todos buenísimos. Bueno, y ellos nos trataron que yo voy a volver a repetir. Ya no sé si como concursante, pero por lo menos a colaborar con mi SAETA sí que vuelvo a venir, ¿vale? Estás invitada. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a escuchar a Verónica Moreno y a regresar cuando cante estas dos canciones, que nos cuente un poco dónde la podéis encontrar, por si acaso creéis que os cante en cualquier evento de aquí de la feria o fuera de la feria, ¿vale? Muy bien. Pues te dejamos el micro y todo el escenario para ti. Gracias, muchísimas gracias. 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 Verónica Moreno, muchísimas gracias por estar aquí en Visión 6. Gracias a ustedes. Nos has emocionado, incluso los pelos como escarpias. Gracias. Muchas gracias. Isabel, sobre todo, que tenía los pelos, o sea, estaba emocionadísima. Sí. Y yo en tu mirada también lo veo, que estás emocionada. Sí. Muchísimas ganas tenía de volver a la Feria de Albacete. Muchísimas gracias. Bueno, espero que tengas mucho éxito. ¿La gente dónde te puede encontrar? Bueno, pues la gente lo puede encontrar. Tengo un canal en YouTube, que es Verónica Moreno Moreno, y luego también tengo unas tarjetitas y unos CDs donde pueden encontrarlos e incluso ya. Si se acercan aquí a Visión 6 Televisión, por ejemplo, al estar, yo les informo personalmente, o si quieren llamar al 967-2406-48, que es nuestro teléfono, y que también pueden ver en nuestra página web, en Facebook, o sea, que no hay pérdida para encontrar nuestro teléfono, nos lo decís y yo os pongo en contacto con Verónica. Claro, te dejo unas tarjetitas ahora. Sí, perfecto. Y todo aquel que está interesado, pues puedo ir a sus fiestas, puedo ir a sus pueblecitos, puedo ir a las carpas, donde ellos quieran hacer un pequeño de mi, un poquito de mis cantares, ahí lo pueden encontrar, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica.